¡Gracias! ¡Gracias! Que te den Que te den Que te den noches de dormir un poco, mucho, tal vez abritura loca por el mundo Que te den esa mañana empapada en locura, que me haces cura alguna que tenga la cordura Que te ven, pero que te ven bien Lupitaciones cada vez que te ven Que te ven esa alegría crucificada El religioso es una actitud y el mandato una cagada La vida está llena de extremos de lado a lado Continuando en el tiempo Te gusta lo dulce inmediato pero acabas amargo buscando sexo La vida que encuentra en el péndulo de lado a lado Extremo a extremo Te amo, te odio, te quiero, te dejo, te busco y encuentro el deseo De que esto se paralice, no mentalizarme ni mentalizar más Que la vida se lleva en el alma y no en la manera de juzgar Que amar sin condición se puede solo uno Un poquito por otro que cosas que arreglar y que nos quieren Que el mundo de alrededor cambiará cuando cambies primero No esperes que ese alrededor encabe este cuento Si hay luces porque tenemos oscuridad Si hay fuego es porque está el mar Si hay fiel es porque tierra para que puedas Pasar Un, dos, tres Tírales, 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 tírales Tírales, 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 tírales A tu lado lo estoy por el de confiéndose Fíjate Tírales, 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 tírales Tírales, 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 tírales Cuídales, tírales Lado que reprimes y ese el otro lado de tu ser Que te den éxitos, que te den fracasos Que te dan problemas diarios hasta llegar al orgasmo Te de encima, espero que te deña curas Que descuentan, llena, llena, que ya hemos llegado a la luna Te de enamor, amor cotidiano No dan risas, es en la mañana, está por la noche cantando Te de en el café, de escuchar esta canción Que te de eso en el café, hacerte el amor Que te de, mire, muerte a la vez Que vivir, es crecer y morir sin querer Te da incutir, cantar tus orejas Con ti, cada hombre grande Te de que te vaya andando, siempre y cuando Sin pedirte el cambio Te de en el placer de pedir que te des el placer de vivir Te de, mire, 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 m ¡Gracias!